King Clave en concierto, con sus mejores canciones, le canta a su tierra. En el marco de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, con la participación especial de la Orquesta de Música Popular de la provincia, dirigida por José Luis Irala, coro de la provincia, y destacados artistas de reconocida trayectoria. King Clave en concierto, sábado 16 de julio, Cineteatro Italia. Transmisión en directo, www.inolvidablesformosa.com.ar AudienciaDigital.com.ar y RadioF.com.ar Auspicia Gobierno de la provincia de Formosa Ministerio de Cultura y Educación Subsecretaría de Cultura Entrada libre y gratuita Formosa y es la frontera más hermosa Ven que te llevo a la tierra donde yo nací A protección de la provincia de outsiders 2020, adiós en la provincia de Commons Ven que te llevo a la tierra donde yo nací Y no entiendo en la provincia debaar Y no entiendo en verdad Que tú eres ingeniero de la tierra donde yo nací Sujet告 Este ella es no entiendo Bíjila Conocla Gracias.